Hola a todos, yo soy Getzalibullis y eso es lo que pasa ahora en WWE. Ya pasó HitMX, ya vimos a Drew McIntyre y esta noche es Noche de Roll y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show rojo comience. Quédate con el que te mire como Braun Strowman mira el campeonato universal. Esta noche veremos un nuevo episodio del partido de ajedrez en este lunes de Brawlings. Rey Mysterio regresa al show rojo luego de casi retirarse. El rey de las 6-1-9 vuelve con la esperanza de luchar junto a su hijo Dominic en el mismo ring. Desde su regreso, Sasha Banks tiene a todo el mundo hablando de ella. Pero ¿cuándo veremos a la jefa en el ring por un título? ¿Acaso frente al hombre en Class of Champions? Vamos entrando en la etapa definitoria del torneo Rey del Ring y hoy se vienen dos super luchas. Cedric Alexander enfrentará a Baron Corbin y Ricochet se verá las caras con Samoa Joe. En ambos combates la fuerza estará luchando contra la agilidad. Veremos cuál de estas dos cualidades se impone. Entérate de todo esto y mucho más cuando ruedas el aire en vivo por Fox Sports. 7 PM México, Perú, Colombia, 8 PM Chile, 9 PM Argentina. Yo soy Ketzali Bulnes y los veo en el próximo Ahora en WWE.